Estoy viviendo un momento inolvidable para mí en lo personal y a mí me llena de orgullo que toda esta gente grite huru huru como sentimos mucho, eso es algo único y especial para mí. ¿Esto es el nivel que podés mostrar vos o crees que todavía podés mejorar aún más? No, yo creo que puedo dar mucho más por esta hermosa camiseta y bueno, venimos trabajando bien, hoy sacamos el segundo resultado consecutivo a favor y bueno, tenemos que seguir trabajando y seguir por este camino. ¿Sos consciente que en un par de semanas se viene el clásico? Sí, eso también. Bueno, yo nunca lo viví todavía, pero bueno, llegado el momento, creo que cuando me toque a mí, si me toca, bueno, dar lo mejor de mí como siempre. Gracias, Rodrigo. Seguimos con esta fiesta, con esta goleada, con este triunfo de River, nueve goles.